Ay 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 ay. ¿O cómo termina con mi friaga? ¿Comedaciones por favor? Dile. Disculpe, pero estoy John Gómez. Dile. Dile así nomás, acércate y dile. Dile el meme, weón. No te chustes, pero quiero que sepas que contigo me ha chustado. Eso no es un meme, weón. Es un meme, weón. ¿Es serio? ¿Es en serio? Es el mejor meme Joder Joder Si vengo, ¿qué dice? Oh puta aquí Mátame, mátame Te mato para curarte, te estoy diciendo Es el mejor meme del 2017, vea Ven, Nick, de mierda Oye, ¿y tú puedes echar la cabeza en el que dijo, hijo mío? Joder, vamos a jugar, se tiene ese morroide Oh, no tengo armas, no tengo armas Espérate Ah, chumpe Ah, chumpe Oh, chumpe, ¿quién le agarró? He agarró el bot Oh, aquí hay botiquín, Jose, agarra Jose, ¿qué hay botiquín? Ah, ¿de dónde? Ah, ya Tompe las cajas para encontrar más botiquín Tama, ese guante de mierda, tío Oh, ¿por qué te metes en el fuego, güevón? ¿Y te metes en el fuego, güevón? No sé Oye, está viendo que hay un fuego enfrente de él y lo pasa corriendo, pues Esa piste de golpe, güevón Pero tira smoke primero, güevón Ah, me tengo que poner, espera, entonces No te cures todavía, si todavía estás bien No, perdí al lento Pero si estás gordo, güevón ¿Y yo? ¿No? No Ya me quedé sin balas Quiero subir al tobogado, güevón Te hago patita caballo No se puede, güevón Los escalones, primero subió Jimmer y por eso todos los escalones están rotos ¿Por dónde? No, 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 no Ah, alguien mata al boomer que no tengo balas ¿Por qué viene hacia mí el Hunter si están ustedes adelante? No perderías tanta vida si no dejaras que los zombies se te acerquen Oye, ¿a dónde se van? Si es por acá, huevo ¿Por dónde? ¿Por qué cae una placa de presión de Minecraft? Tienes que dropear algo encima para activarla ¿Y cómo se dropea en este juego? A ver, disparale, disparale al... ¿Nada? ¿Cómo se dropea acá? No se puede dropear algo ¿Y por qué hay una flecha que dice que tenemos que abrir esa trapilla? Ah, espérate ¿Quién dropea? Ahí dropea, ahí dropea No se puede Creo que tenemos que seguir avanzando y activar otra cosa Katana Puta, un Jimmer, huevo ¿Quién tiene balas para matar a Jimmer? Yo Oye, pero tiene que ser por ahí, huevo A ver, acá hay un pasaje susto Encontré por falta que quede con Juan Voy a meter la adrenalina ¿Este pasaje es la misma huevada acá? Ah, no Alá, mira toda tu mancha de callado, Juan Manches humanos Oh, los de la alianza, huevo Ven acá, Smoker Ven acá, ven acá Mata a Boomer Mata a Boomer Uy, aquí hay fotos Acá es el empaie de pavón con... con... Milet Mira, mira, mira El empaie, huevón Uy, ¿qué es ahí allá? Puede venir, José Mierda O no le disparen al coche, por favor Pájate tu fuego Es que se muere el ZOE, huevón Nadie la... Ah, le suben en la loma del culo, huevón Súper atrasado No hace tanque más imbécil Digo, Charger Ah, al fin armas, huevón Puta, tanque, ¿dónde, huevón? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? La barranca de cabezas al centro ¿Dónde? ¿Dónde está el tanque, huevón? Puta, estas barricadas, pizona, ¿de qué tamaño son? Oh, tanque, tanque, tanque Carajo Au, mierda Oh, es que me baja el tanque ¿No se ha muerto? Oh, sí, ¿que vivo? Ya murió, huevón Pero abajo, ¿no? Creo que es abajo Sí, por abajo Bien, un AK Oye, ¿agarraron AK? No, no Yo estoy con arma en manos Agarra AKP, Jose No, no juego con AKP ¡Ay, la mierda! Sí, divertido Oh, se cayó el carro, huevón Oh, ¿qué fue? El carro me... El carro me... Oye, Jose, ¿no tenías como toda tu vida? El carro me... Le cayó un carro a Jose Oye, abajo del carro hay un defrivilador Por su caso Le cayó un carro Ay, ahí balas, huevón Jose, agarra el defrivilador, pero yo no puedo Sí, sí Acá hay balas, ¿eh? Oye, el carro se fue a mover, huevón Oye, el carro se fue a mover, huevón Así es No, me guarda que ahorita me cae a tocar Oh, le cayó una ambulancia, huevón Oh, acá hay... acá hay este... Botiquines Oye, le cayó una ambulancia a Lui Le cayó una ambulancia a Lui Deja la ambulancia a Lui Deja la ambulancia a Lui ¿Cómo chuchas? Oye, ¿por qué hay una arma flotando allá? No hay una ambulancia a Lui ¿Deja la ambulancia a Lui ¿Por qué no hay una ambulancia a Lui ¿Por qué no hay una ambulancia a Lui Yo tengo una ambulancia a Lui Deja la ambulancia a Lui Tenemos que ir por acá, vengan, vengan, vengan Acá Acá, idiotas ¿Puedes agarrar el puto desprivilador? Ya lo agarré la puta madre ¿No ven mi inventario? ¿Pueden correr, Jai? ¿Pueden correr a desactivar la alarma? Continuando Hey, estoy relojando ¿Dónde es, güey, por acá? ¿Quién turn off el alarma? ¿Quieres? ¡Smoker! Oye ¿José, qué se está ahí flotando? ¿Por qué de la mierda vas a seguirme? ¡Reladadme! ¡Reladadme! ¡No, vergas, hija de acá arriba, bro! Ya desactivé la alarma ¡Reladadme! 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 ¿Aca se puede hacer manifuck? Sí Pero no es tan bueno Esto no te va a ayudar Reladadme ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Cómo grita Francia? ¡Oh! ¿Claro? Ah, lo maté y yo lo metí ¡Carajo! ¡Eh, por acá abajo, por acá! ¡Oh! ¿Y mi cago se te hace el pajero? Vamos por el desagüe Se murió Francis ¿Qué tal? ¿Dónde ves? Por acá, por acá, por acá Oh, guarda que WAN te dispara Oh WAN, diga a tu gente Que ya deja disparar En serio, en serio Cuando eres el callado y si sales a ver los cohetes Pero son balas Oh no se agarran botiquines Porque yo no sé ¿Pueden entrar? ¿Pueden entrar? ¿Pueden entrar? ¿Pero cómo tiran mis armas? Que sueño ¿Pueden entrar? Idle Coach Coach de mierda Ah la mierda No, este es lobo que se cura Oye, resulta que se cura y está en verde Dice que ya se siente mejor Yo tengo mucho sueño Falta Jose Oye WAN, acá hay un galón de gas Oye, les cuento Hoy día fue un buffet buenazo Que rico la hueva Tanque, 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 tanque No abran la puerta, no abran la puerta Si sale la puerta, ahí está el tanque Espera, 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 que venga y le tiro molotov No, ya, amájatelo No, ya, amájatelo No, ya, amájatelo No, ya, amájatelo Dispara bajando, dispara bajando Ojo, si, ¿por qué no disparas? No, no, no tengo arma Nada rara, me apes indecis Tenía toda la vida llenecita huevo, mira como estoy ahora Puta madre huevo Puta, me emboscaron los cinco huevo Puta madre huevo Me pueden ayudar por favor Puta madre Que bienvenida fue esa Que onda vato Oh, aquí está el Borealis Juevón Que hablas? Si, acá está el Borealis Ese no es el Borealis Anda para allá, que causan Puta madre Hay un Borealis En el fondo, cuidado Acá ya está un Kausa de San Juan Una pereñita Oh, Juan, como te acerentes por todo Lima, ¿no? ¿A qué continente tan lejos has sido de robar, Juan? Cuéntame ¿O solamente Perú? No, no, a Perú no Me imagino que Juan debe tener sus enemigos, ¿no? Los enemigos de Juan son los de la alianza Los enemigos de Juan son los de la alianza Oh, ¿por qué me tiras la paiva de mi costado, Juan? Jajaja Oye, Juan, ¿por qué no hablas? ¿Estás muteado? No ¿Puedes salvarme, concha tu madre? No Pero muevanse, pues Puta, ya me mataste, Juan Este Juan no sabe salvar a sus amigos, ¿sabes? Se va corriendo Solo Jose sabe Ya nadie lo salve, güey Un boomer Un boomer De nada, amigo De nada, amigo Sus... No Cierre Que No 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 Están De nada No 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 ¿Dónde están? Reloading ¿Dónde están? Hay una calle, ahí Hey, estoy reloading Vengan, vengan ¿Me pueden curar? ¿Quién tiene botiquín para curarme? ¿Por qué nos vamos sin los bots? Porque se te pueden tepear cosas ¿Es una botella? ¿Es una botella? No, ese bot no Ese bot se filtea y se rechó Y se asusta de pasar Y se asusta de pasar Y te hice de puta, soy un KBR No, 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 no No le ataquas a la guía No le disparas 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 a la guía Voy a matarla, no ¿Por dónde vamos? Ahí hay un chario Quedamos que ir por el avión destruido creo No le disparas a la guía No le disparas a la guía Voy a activar la horda Abre la escotilla Ahí hay el fondo ¡Corre huevón! Tenemos que llegar hasta ahí al fondo ¡Puta mal! ¡Puta mal! ¡Puta mal! ¡Puta mal! Y se bajó toda la vida Y se ríe ¡No mames! ¡Qué pendejo! ¡Muévete! ¡Pinche putita! ¡Ojo! ¿Se puedes disparar el cañón? Ya lo hice Pero dispáralo cuando One esté al frente Para matarlo Ya One anda Ya no se puede Ya no se puede Toma tu pipe Hay que ir por donde se abrió el culo de Karina ¿Donde se fue Jose? Está delante tuyo Síganme los buenos Ojo Jose, ¿Karina era una putita? No ¿Y por qué siempre decían que Karina era una putita? No sé No, pero ¿no era una putita? Oye que se muera, que se muera Rochelle Los bots van a ir a recoger Ya que se mueran los bots entonces Ya se murió Rochelle ¡Splitter! 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 ¡Qué sueño! Uy, voy a dormir, huevo Esta es la última, huevo No sé que quieren jugar Minecraft conmigo Esta es la última Falta el rescate de Willyrex ¡Splitter! 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 ¡Splitter!